Cuando yo ando en el mundo, cometiendo muchas locuras Encompete varias veces, verán como Dios, si no coches curas Cuando yo ando en el mundo, cometiendo muchas locuras Encompete varias veces, verán como Dios, si no coches curas Miran que el cura no ocurra nada, miran que el cura no ocurra nada Miran que el cura no ocurra nada, miran que el cura no ocurra nada El cura no ocurra nada, el cura no ocurra nada Amigo deja desarrollo Déjame tratar unaora Entregame al beso Finito gratitud Que no estoy segura Amigo dejaJason Déjame tratar unaora Entregame al beso Finito gratitud Que no estoy segura Mira queja ¡Nos Cortá! Amigos, dejan su reto, déjame tanta locura, entrega que a Jesús Cristo a mi chica, porque adelante no me llena, porque el cura lo cura nada. Mira, que el cura no, o no, o no, el cura no cura nada. El cura no cura nada, y el cura no cura nada, el otro no cura nada. Yo tengo un cura y crezco y cura suerte, el cura no cura nada. Amigos, dejan su reto, déjame tanta locura, entrega que a Jesús Cristo, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!